Grupos de Whatsapp de mujeres versus grupos de hombres Disculpe que me gusta mucho, disculpe No te llamo, no te llamo Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo No te llamo, no te llamo, no te llamo Tal cual señora, aquí en unirte el churranse Usted se puede ahorrar hasta un 40% de lo que paga en su póliza de seguro en el carro Ajá, y con la póliza que usted quiere usted se puede ahorrar hasta 50 dólares ¿Qué me sale? Imagínese al año Sí, ya se lo voy a cotizar, eso es como media hora Ah, la señal se está Ha sido un zapi Ser hebe tú, de hebe Si haga Gucci, pra Después salimos adelante, pero yo me tengo que enterar de este chisme ¿Te gustó? Divino ¿No crees que deberíamos hacerlo más seguido? Por mí encantada de verte todos los días ¡Ay, por favor! Hablé claro, bro Acabo de estar con la morena Aquí la tengo, toda enamorada Mirá, mi camioneta le he dado tan duro rustiqueando como le dije a ella A ver si lo hacemos otra vez Pensé que no me lo ibas a preguntar Ni en Netflix se ve lo que pasa aquí No, 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 no ¡Gracias!